La noticia del día te trae el acontecer de la Católica del Norte. Hola muchachas, ¿cómo están? Hola Pau, bien. Bien, bien, ¿cómo les he terminado de ir esta semana? Súper bien. Ay, tengo una duda, ¿se recuerdan cuál es el horario que va a tener el nuevo reglamento interno del trabajo? No, yo no lo recuerdo, lo van a cambiar. Por este y por otros temas más, es importante la reinducción institucional. ¿Ustedes saben qué es este proceso? Sí, es un proceso que permite fortalecer y actualizar a los colaboradores sobre los cambios que ha tenido la institución. Además, permite tener esos conocimientos importantes para todos. El proceso de reinducción favorece el ambiente laboral, favorece nuestros valores, la identidad institucional y además potencia todo lo relacionado con el sentido de pertenencia de nosotros como colaboradores. Por esta razón, los invitamos a estar muy atentos de las programaciones que se enviarán desde Gestión Humana y Teletrabajo con el objetivo de que puedan participar de este proceso, además de que vamos a estar socializando el reglamento interno de trabajo. Contamos con ustedes. Católica del Norte, una organización inteligente.